Yo soy 007, espero que estén bien, si están bien, que bueno, y si no, pues no puedo, pues les traigo un nuevo video Ah, pues, vamos a ver, ah, tengo pico de piedra, aquí tengo todo esto, comida, pero me faltaría carbón, no, aquí tengo Entonces, me capté unas, unas, ¿cómo se llaman estas antorchas? Y voy a ir a buscar una cueva, así de fácil Pero, lo difícil, bueno, no tanto, no, pero pues un poco así, es encontrar una cueva Oh, mira, allá hay de hecho, pero, ah, no, perdón, allá hay una, algo de nieve, una montaña, pero nosotros no vamos a eso Nosotros vamos a una cueva, y de paso, agarré un palo Y también vamos a comer, y mejor que regresarnos a la casa, porque se está haciendo de noche Vamos, 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 y aún no le he puesto, ¿qué? Pero si ese no, ah, no, espera, ¿no más se nublo o qué? Me la voy a llevar, pues, si las lo hacen Ah, ¿qué más me lleva por, si lo ocupo? No, nada Ustedes, ¿qué dicen? No espero o... Vamos a ir a explorar Listo, ahora sí podemos ir a explorar espero encontrar una mina porque a veces no hay minas en ninguna parte voy a matar a esta oveja nomas porque me cayó mal y porque tengo comida ahorita no, pero más al rato tal vez oh cueva no, cueva no cueva, cueva ah no, vamos a buscar una cueva pero no aparece ninguna cueva, cueva tocan en el video, en los comentarios, perdón este bioma hace mucho que no lo encontraba, solo lo encontraba en creativo pero en su confianza no ah bueno, entonces, escriban en los comentarios cuantas veces dije cueva en todo el video a ver, cueva, no no siento vacas pero necesito comida pero pide, este corre es como Sonic no sé si en ese bioma haya cuevas pero vamos a investigar no sé si en ese bioma haya cuevas pero vamos a investigar por, 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 no, probable es que sí a ver, uy, se combinaron los biomas a ver, mejor no me arriesgo, no quiero, no quiero gastar mi, mi, todo mi tiempo aquí y no encuentre uno, ¿qué es eso? oh, ya veo una cueva pero es, no puedo pasar por ahí porque me matan jeje oh venga, a ver si, es una cueva es una mina abandonada de lujo nunca me habían tocado uno de estos me llevo con cuartorchas que popón, casi no hay nada uy, esto no es tan bueno pero, pues, algo es algo rotaña focused seguramente no hay nada Uy, lo mismo No, 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 no Ojalá tuviera una de hierro pero pues No tengo muchas de hierro Con estas bastarán De hecho voy a tirar las cosas que no ocupo Como eso. Y ya. ¿A dónde vamos? ¿Por acá? Por acá. Por acá. Oh, genial. No hay nada. Oh, no. Uy, está muy grande esto. Es lástima que no vamos a encontrar nada. Y todo esto va a ser una pérdida de tiempo. Mejor me devuelvo porque no voy a hacerla de malas. Y además quedó un poquito de miedo. Oh, rayos. Vamos. No manches. Pues no hay nada. Ok, vamos a bajar. Vamos a bajar. Solo porque soy un hombre. Más oro. No manches. Si tuviera pico. Aunque el oro es muy inútil. No, pero pues. Igual. Ayuda. No manches. Oh, ho, ho. No que muy muy. No manches. Esta mina es muy grande. Y nomás he encontrado un oro inútil. Manches. Ah. Manches. Por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay ay ay ay! ¡Sungrita en la mina! ¡No no 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 no! ¡No no no! ¡No no no no! ¡No no no! ¡No no no! ¡Por fin! ¡No manches! ¿Qué fue eso? ¿Ayuda? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos No, ya marté, ya marté Perdimos el tiempo aquí Y ahora no sé por dónde salir Vámonos, perdimos el tiempo Perdimos el tiempo ¿Dónde se sale? ¿Por acá? Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Sí Perdón Oh, no duramos tanto Pero para mí fue una tercera Mi dato A ver Como no encontramos nada bueno ahí Más que oro Oro inútil Tal vez venga por el otro día Pero ahorita no Perdimos todo el gameplay aquí No sé si ya se vaya a acabar el gameplay Pero lo más seguro es que sí Pero Como dice Psychotops Yo la culpa del pollo ¿Dónde está pollo? ¿Murió? ¿Murió? ¿Mirió? 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 ¿Mirió pa'l qué? Anda, explota ¿Qué? ¿No explota? Ay, 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 ay Por Dios ¿Qué no hay otra cosa más que oro? Todo eso es oro Todo eso es oro Todo eso es oro Por Dios Ya Basta de oro Mira, ¿qué les digo? Basta de oro Basta de oro No ¿Por qué puro oro? ¿Por qué puro oro aquí? Aunque fueran esmeraldas Ayuda Quítanse